El marido de la mujer hallada muerta el pasado mes de enero con signos de violencia en Quintanar de la Orden ha salido de prisión tras 10 meses en la cárcel. La Audiencia Provincial de Toledo ha decretado su libertad provisional bajo fianza tras conocerse los resultados del ADN de los cuchillos encontrados en la escena del crimen. Se ha confirmado que el ADN encontrado en esos cuchillos no se corresponde con el ADN de Javi. Entonces, inmediatamente que se aportó esa prueba al sumario, los abogados de Javier solicitaron a la Audiencia Provincial la libertad y el mismo día que se solicitó, que fue el 27, la Audiencia Provincial decretó la libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros. Desde el primer momento, la familia de la mujer asesinada y del detenido han mantenido su inocencia. Ahora solo esperan que se detenga al verdadero culpable. Ahora ya por fin le tenemos con nosotros y bueno, nos lo decía cada vez que íbamos a prisión a visitarle. En la vida ya solo tiene dos objetivos, que es estar con su hijo y descubrir quién mató a su mujer. Va a dedicar todo su empeño, personal, económico, lo que haga falta. Él se va a dedicar en cuerpo y alma a descubrir quién cometió este atroz asesinato. La instrucción del caso sigue su curso y la familia pide que se abran otras líneas de investigación.